hola muchas bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy donde andamos por aquí va hoy andamos por aquí mucha que nos sacaron bueno francisco nos sacó y hoy andamos solo yo y la alejandra bueno y el frango y miren qué elegante se vino la alejandra hoy sí vine como que para fiestas y las calles aquí no están para andar aquí no te hablamos los pies alejandra y el francisco anda por ahí y me da mucha él sí sabe para dónde iba él sí sabe para dónde iba es más se vino hasta sin bañar para que vean con razón ya se entiende por qué traía abiertas las cogellamas miren más abiertas para que el olorcito pues bueno muchas la verdad ahorita vamos allá para la casa de alfabeto miren allá están los cerritos ven por allá vamos a ir dicen va me van a llevar pues yo no traje más ropa yo no traje más ropa ay hijo los vestidos me traje es que usted también hombre ustedes querían venir elegantes hoy porque ya vieron para dónde vamos pa para dónde vamos pa qué bárbaras pero como que pero como que me siento muy 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 qué muy qué pues yo me siento como le dijimos para dónde alfredo vamos por eso se pusieron así qué bárbaras yo hasta me iba a maquillar pero no me alcanzó el tiempo así que no pude si la belleza es natural qué más queremos quién es natural somos naturales vamos a ver si es cierto si no usa maquillaje usted no deja ver el sol como no usted si usa maquillaje pues trañol si me he hecho vamos a ver usted si usa maquillaje ese no carga nada nada de nada bueno si ando a comer si ando a algo si ando a algo en maquillaje no está hablando de maquillaje no y de qué está hablando de otra cosa nosotros no entendimos miren aquí hemos hecho una parada señores porque vamos a comprar chicharrones miren chicharroncito ve de dónde sacamos los chicharroncitos de los cachetes de quién de Francisco ellos no se hagan así porque aquí estén nosotros no sacamos cachetes así ni yo tampoco eh ni papada quién dice que tengo papada a ver a ver ah y usted tiene hágale ajá hágale como le hizo ahí está si tiene yo la tengo yo la tengo pero Francisco tiene más sin hacerla así le hace es que uno que gordito es la gordura pues si obviamente es que está muy rellenita ajá eso es pero qué raro que de la cara y de las piernas y los brazos y la panza también estoy delgado de la panza no la panza si la tiene bien gorda y todo las piernas y los brazos así hay que para allí se le acumula ajá redonda los cachetitos también da mucho amor es que el amor se concentra en las zonas a ver así lo queríamos allá un milagro ajá milagro ajá por eso es que está oscuro no quiere llover ajá esa es la cuestión y eso es para que no se moje la niña jesús si para que no se moje cuando ande lavando chivo le va quedando no no bien así lo ocupamos dinsa lo ocupamos medidas y no se hacía tan cero no lo vimos ah como saliera si no va quedando algo cruzadito pero lo bueno es ya la señora dice que ya con el alamino no es moja yo siempre voy a salir mal no hay es que si hay yuca para adivinar no le hay espalda ya se me huele a quien fui a quien fui Zaira suba si usted tal vez usted alcanza no sea tan mal Zaira como sabe que no alcanza te presta los tacones te presta los tacones te presta los tacones ahhh vaya así se alcanza si van a poner otra para que le quiera ir si por debajo va a quedar muy feo si por debajo va a quedar muy feo si por encima va a quedar muy alejura si me tiene que ir a comprar las cositas que necesito si no 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 es que se cuelgue el de las láminas si en la casa no me salvo del pul es una pulma y que es Zaira? toma hace un chistecito una pequeña broma no 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 como dice como dice ay que yo si traje mi botella de agua se sienten como en casa que pasa a ustedes ahorita no 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 quiere aguita solamente es que ando con gruta no tiene que ser las consecuencias no no ya 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 ay miren ay ay miren vamos a miren je miren esta todo esta que puede trolle 2 aplauson todo lo y el a v les muestro el nuestro nuestro algo que trajimos enseño adivinen qué bueno ahorita no se miran no sólo no van a alcanzar a distinguir va más cuando cuando los cocinamos y cuando los calentemos son chicharrones de carne traje fermentado. Son chicharrones de carne. Ambos vienen de vuelta, los cinco para hacerlo en frumataico. No hombre así, como están sólo se calientan y va a traer ese limoncito y unas 20 tortillas ¡Ay no! ¡Qué rico! ¡Qué gran bajón le han traído al HV a ustedes! ¿Cómo te sabían que estaba trabajando? ¡Ajá! ¡Es que está allá oímos que estaba! ¿Hasta allá se oían los martillazos? ¿Qué? Se oían clavos, clavos ¡Clavos, clavos! ¡Está triste! Lo malo es que ya no se ha puesto a trabajar. Bueno, va a ser fresquito de mono. ¿Ah? Va a ser fresquito de mono. ¡Ya! ¡Ajá! ¡Pues empiece ya! ¡Puede! Para que a la gente ya esté bien. Ahorita vamos a empezar a hacer el fuego aquí nosotros. ¿Qué es donde vamos a hacer la fogata? ¿Sabes que mi mami me ha enseñado? Ajá. Que dice que cuando uno va así, vamos a empezar a juntar el fuego. Dice que hay que sacar la semilla. O sea, no sé para qué. Ah, sí. ¿Y eso por qué? Le voy a explicar yo. Lo explica en el siguiente video. Ok. Vamos pues. Nos vemos en el próximo video de todos. Bye. Bye. Bye.